Vos sos de Rosario y dentro de las problemáticas que hay en la ciudad, creo que la que más preocupa a la gente es la inseguridad. ¿Qué propuestas tendrían ustedes con respecto a este tema? Nosotros creemos que para este tema se necesita una fuerte inversión y no creemos que se solucione con más policías. De hecho, en la provincia de Buenos Aires se desconciolia la cabeza, se aumentaron las fuerzas policiales y el narcotráfico sigue avanzando, la violencia sigue estando. En Rosario es lo mismo, yo vivo en una zona donde la veo que hay policía y donde se corrió la policía aparece la narcodelincuencia. Nosotros creemos que hay que tener política de inclusión real que permita que los jóvenes, lejos de irse para el mercado de la droga, estén en las escuelas, estén en los clubes, puedan tener acceso a estudios y eso tiene que ver con el presente y el futuro, vos le tenés que dar una perspectiva. Es decir, el joven tiene que saber que terminó de estudiar y va a poder tener trabajo y que ese trabajo va a ser dignificado económicamente en su salario, porque si no, la perspectiva más segura que tienen ellos es terminar siendo soldaditos. Entonces, el problema de violencia se atiende con mucha plata y con presupuesto, y privilegiando a estos sectores de jóvenes para poder sacarlos del mercado de la droga. Y segundo, hay que poder tener política de urbanización, los barrios tienen que estar todos iluminados, en los barrios tiene que poder atenderse la situación social, garantizar centro de salud, garantizar transporte público, el transporte no puede ser que no entren, Rosario y barrios es donde no entra el transporte, no entran los taxis, no entran las ambulancias, en este momento hay problemática con las ambulancias, realmente la situación es muy de crisis, pero que tiene que ver con esto de apostar a presupuestos que realmente garanticen estas leyes que se suponen que cubren a los adolescentes, a los niños, y que son mentirosas, son leyes muy interesantes, pero que a la hora de poderlas aplicar no hay cómo, no hay con qué aplicarlas. Bueno, es decir, a los problemas de seguridad hay que atenderlos, y en forma urgente, ¿cómo? con plata, apuntando a que haya salida de trabajo y haya infraestructura en los barrios que permita que se termine con la delincuencia. Nosotros siempre decíamos, mientras más escuelas, mientras escuelas en las mejores condiciones, Rosario tiene un problema, que hay una crisis edilicia en las escuelas muy grande, las escuelas secundarias comparten edificios con las primarias y están hasta ahí aulas container. Entonces, digamos, si el joven no encuentra en la escuela un espacio contenedor, un espacio que tenga realmente, y que no sea una mentira lo de las aulas digitales, que tengan acceso realmente a planes educativos construidos con los estudiantes y con los docentes, si no hay espacios de contención, pero no de contención social, sino de producción del conocimiento, evidentemente ese joven, digamos, no tiene, claro, se va a ir para otros lugares. Entonces, nosotros creemos que esta política de seguridad se la revierte con políticas de gobierno de cara a los jóvenes y de cara a poder hacer obras que realmente tengan sentido. También la estatización, digamos, el control de por dónde entra la droga, bueno, implica gobernar y poner la plata no para que se la lleven unos pocos, sino para que esa plata venga la mayoría, que somos los trabajadores, las mujeres. ¡Gracias!